Hola amiguitos y amiguitas, espero que se encuentren muy bien, aquí les traigo un nuevo videito Esta es la segunda parte del video que subí anteriormente, espero que les guste el resultado Al finalizar de este video les estaré diciendo que tiempo me demore en realizar este bordado Si eres nuevo en el canal, bienvenido, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, es totalmente gratis Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video No olvides que me ayudas regalándome un me gusta Y si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios que responderé con gusto Este bordado como les estuve diciendo en la primera parte del video, lo estoy realizando con puntadas rectas solamente Realizar un bordado con este tipo de puntadas trae una gran ventaja Y es que el bordado queda mucho más fijo a la tela, tiene más seguridad, no se deteriora con facilidad Ya los dejo a que sigan observando el bordado Espero que les guste el resultado final, a mi me encantó Les hablo al finalizar el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.